Hola, hola, hoy me encuentro realizando un viaje artístico porque los actores, los artistas, los cineastas pueden experimentar las vidas de otras personas, pueden vivir experiencias que uno no puede llegar a tener personalmente y eso es lo más divertido de mi trabajo, así lo afirma el señor Robert De Niro y vamos a entrevistar al equipo de una película que se llama Santa María vamos a hacer algunas entrevistas y ver algunas partes del montaje cinematográfico y ya se está organizando todo, están los actores, el personal de apoyo el equipo técnico, la parte de arte, el equipo artístico porque una producción tiene varios componentes, el equipo de casting y bueno, estaremos entrevistando a las personas que nos concedan la entrevista de los diferentes equipos, no creo que los puedan entrevistar a todos pero sí algunos Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Romeo, el último poeta bueno, mi nombre es Henry Ortiz yo estoy con mon ami Pierre, ¿verdad? muy bien, Pierre está aquí, es actor, es cineógrafo y está trabajando ahora con la producción cuéntanos sobre la producción que estás haciendo aquí estoy haciendo fotografía para como guardar recuerdos de este rodaje y entonces no es mi trabajo, mi primer trabajo porque soy actor primero pero acá en este proyecto estoy como siguiendo el proceso para tomar fotografía de las escenas que van a pasar durante la película y además de todo del equipo, técnicos, como los extras todas las cosas que pasan alrededor del rodaje Pierre, ¿qué te llevó a ser actor? ¿cómo descubriste que ibas a ser actor y que si ibas a ir por ahí por esa carrera? Uy, actor, actor es mi trabajo principal eso fue cuando yo tenía como 18 años, yo creo más niños, me gustaba hacer como espectáculo de muñecas con los papás y todo eso para mostrar, escribir historias y contar historias y después más grande, yo tenía como 18 años, yo hice un espectáculo con un amigo, un dúo de acrobacía, no había muchas palabras, como todo así y lo mostramos a un tipo en una ciudad y dice, ah, me gustaría mostrar este espectáculo al público entonces teníamos como 15 minutos de bobadas, ¿sí? de verdad, bobadas y el chino decía, ok, me gustaría ver todo el espectáculo, no lo teníamos entonces durante un mes escribimos cosas y empezamos a ensayar y por fin hicimos un espectáculo, lo mostramos a este tipo, ah, me gusta y entonces empezamos a actuar y actuar, y actuar, y después yo encontré como varias personas, pero yo no tengo formación clásica de teatro lo has hecho empírico, porque me gusta, por pasión Exactamente Tierra, y cuando uno es artista, regularmente los padres no lo apoyan en ese momento, ¿cómo fue su relación con sus padres? ¿lo apoyaron? ¿apoyó total o...? Sí, no, al inicio fue difícil, porque yo hice una escuela, no, mis papás pensaban que yo estaba como artista y que querían de una ayudarme, pero de pasar por una escuela, decir, ok, quieres estar artista entonces, encuentra una escuela para aprender, pero yo no sabía que me gustaría ser actor, ¿sí? entonces yo aprendí arquitectura, diseño, dibujar, hacer todo este tipo de cosas artísticas y después, más tarde en mi vida, dije, no, no es eso exactamente qué quieres hacer del lado artístico, pero más actuar y después yo pasé de arquitectura a actor Wow, Pierre, has pasado por todo Ah, claro ¿Qué le recomendarías a un joven que está iniciando con su vida artística y no hayas irse por su vida artística o escoger una carrera profesional? ¿Qué dirías lo mejor de uno hacer en la vida? ¿Qué hago con mi maldita vida? Sí, exactamente primero es decir que cuando alguien tiene un deseo profundo yo quiero, yo quiero hacer eso eso es un buen signo, debemos seguirlo debemos seguir porque las cosas que tú deseas son una parte de ti muy importante el ser humano es alguien que desea, ¿ok? entonces de seguir este deseo pero después, porque no sabemos exactamente qué tipo de deseo es debemos seguir y si es posible hacer formaciones como encontrar gente, encontrar como grupos encontrar gente que puedes ayudarnos para crecer en este día, ¿sí? pero el deseo es el más importante ganas, ganas, ganas ganas Pierre, muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti chau a la próxima a la próxima Hola, yo soy Romero Último Poeta creador de Artes Infinite y me encuentro con... Edwin Díaz Edwin Díaz Edwin Díaz está dirigiendo una película de Edwin cuéntanos, ¿qué esperas tú como director de un artista? bien sea un actor, un músico o algún artista que tengas que utilizar para una película ¿qué esperas que dé? bueno, lo primero que se pide obviamente es que sea poseedor de un gran talento pero el talento eso no lo es todo también es el tema de la disciplina la persona que se dedique a prepararse, que se dedique a estudiar que cumpla con los llamados, que sea responsable, que sea cumplidor de horarios porque tarde o temprano la responsabilidad y las personas que son dedicadas van a superar el talento bien chicos, entonces ya saben, a trabajar duro, a no abandonar esos sueños y a tener ¿qué? disciplina disciplina Edwin, gracias, que estés bien adiós adiós artes infinitos artes infinitos es una plataforma, un proyecto que se creó para ayudar a promover los artistas para ayudar a promover los jóvenes talentos jóvenes que tengan talento, pues lo que nosotros vamos a hacer es ayudarlos a impulsar y ayudarles a promocionar y a posicionar su carrera y por eso, la verdad que era muy importante este viaje para mi, quería saber lo que un director necesita, necesita gente con talento necesita personas con disciplina, ante todo que sean responsables, que lleguen a tiempo a los conciertos, a los llamados, como él lo dijo, a las grabaciones y dentro de los artistas, bueno, tuve el gusto de hablar con Héctor García, no lo pude entrevistar porque estaba trabajando, pero si hablamos así muy rápidamente, Héctor García Pecas y es una persona que lleva una vida difícil y lo más importante, que no solo aplica para artistas, sino que aplica para toda una vida, no rendirse, no renunciarse ante las dificultades, no renunciarse y las cosas no se dan y ante todo no quedarnos sentados, no quedarnos llorando en un rincón, esperando oportunidades sino pues crear las oportunidades, si no existen creémoslas y irlas a buscar, ir a buscar los espacios porque como artistas es difícil, tenemos que ir a buscar los espacios entonces, si eres artista, pues cuenta con nosotros, somos artes infinito, y soy yo, Henry Ortiz, más conocido como Romero, el último poeta en el mundo artístico está mi amigo Alexander Sánchez, que está en Bogotá, que es desarrollador, experto en bases de datos, experto en programación web y está mi amigo John Rodríguez, John Rodríguez es especialista en Derecho, está estudiando su carrera como especialista en Derecho y es un artista también muy apasionado, entonces creo que podemos lograr grandes cosas chicos, no renunciar a nuestros sueños y seguir adelante soy Romero, el último poeta, es un gusto para mí haberles compartido esta pequeña experiencia que he tenido y les envío un abrazo desde la distancia, bye bye, que estén bien, luego les contaré un poco más sobre artes infinito un túo un túo un túo